Bueno, nada, decía que gracias por la invitación y de alguna forma estoy en mi casa porque hago mucha vida en la villa, porque tengo una casa en Priesca y estoy empatronado en la villa por creencia en que debe ser así. Como decía Carlos, trabajo y dormo en Gijón, pero vivir, vivir, vivo en la aldea. Bueno, hace cuatro años nosotros decidimos entrar a ver qué podíamos aportar en el tema de innovación y tecnología en medio rural. Y lo primero que hicimos después de los primeros tanteos fue dar la vuelta hacia atrás, porque esto de venir desde el mundo de la tecnología a decir lo que hay que hacer en el mundo rural y ser los listos que van a dar las soluciones, pues evidentemente eso no vale. Entonces lo primero que hicimos fue ponernos a escuchar, escuchar mucho y entender muy bien el contexto que se mueve en el medio rural y qué era lo que estaba pasando, porque nos encontramos con un denominador común que en todos los expertos que analizaban la problemática del despoblamiento y del desarrollo rural en España había siempre un denominador común que había que salir a través de la innovación. Es decir, la innovación y la innovación de ruptura era muy importante para salir del problema. Sin embargo, nunca se analizaba por qué eso estaba resultando tan complicado. En este problema tan poliédrico, que es el problema del medio rural, nosotros estábamos intentando buscar una lista del poliedro por la cual colarnos, por la cual intentar aportar algo. Y empezamos a analizar el contexto y por qué la innovación tenía tantas dificultades en desarrollarse en el medio rural. Por lo tanto, el guión que yo voy a seguir va a ser primero comentar las conclusiones que nosotros sacamos del contexto, cómo ese contexto se relaciona con la innovación y luego bajar ya al terreno de la tecnología. Y para no extenderme mucho voy a procurar ir rápido. A ver, si esto lo sintetizáramos, a lo largo del siglo XX lo que se produjo fue este círculo virtuoso vicioso, vicioso por el problema que supuso. La revolución industrial hizo una llamada a la población rural para sentarse en las ciudades. Esto no pasó en todos los países. No todos los países deslocalizaron la industria y se la llevaron a las áreas industriales asociadas al mundo urbano. Alemania, por ejemplo, no siguió este proceso. Y hubo países que no siguieron este proceso. Sin embargo, España sí siguió ese proceso. Eso fue acompañado, en el caso español, de un menosprecio de la cultura campesina. Es decir, para progresar había que marchar a la ciudad y a trabajar en la industria. Y eso llevaba implícito un machaque a la autoestima del medio rural entendiendo que los que se marchaban eran los mejores y los que se quedaban eran los peores. Y eso fue minando en el medio rural. Sucesivas oleadas, a lo largo del siglo XX, se fueron produciendo y cada vez se despoblaba más el medio rural. Eso suponía caída de la actividad económica. Al caer la actividad económica y al haber mucha emigración, bajaba la inversión pública. Al bajar la inversión pública, se perdían servicios. Al perderse servicios, se perdía calidad de vida y se retroalimentaba el proceso vicioso del despoblamiento. Y esto giró siempre en torno a la dirección de las agujas de un reloj. La cuestión es cómo darle la vuelta ahora. Porque justo hay que hacer la aguja girar al revés. Es decir, como no consigamos calidad de vida, mantenimiento de servicios, inversión pública, etc., etc., esto está jodido. Bueno, pues a la vez que esto sucedía, el mundo urbano fue regulando el mundo rural. Pero lo fue regulando desde los hilos. Es decir, desde departamentos de la administración que iban creando regulaciones aditivas y adictivas. ¿Por qué? Porque se regulaba y no se derogaba nada. Y adictiva porque, joder, todos los problemas se querían solventar con regulación. Y estamos todavía en este proceso. Si la regulación respondiese a los intereses de los territorios, bueno, bienvenido sea. Aunque hubiera sobre regulación, al menos respondían a los intereses del territorio. Pero es que eso no fue así. La regulación está pensada en términos de preservación, de conservación, de tradición, de control y de prohibición. Y no en términos de desarrollo rural. Y para una ley que se publicó en el 2007, la Ley 45 del 2007 de Desarrollo Sostenible, joder, esa nadie la cumple. Ni las propias administraciones. Porque es una ley orientativa. Es una ley que marca estrategias. Y, sin embargo, las regulaciones de más detalle la incumplen permanentemente. Y ahí no pasa nada. Y esta es la situación en la que nos encontramos. ¿Cuál es el problema de fondo de todo este maremagnum y maraña regulatoria que se fue creando a lo largo del siglo XX? El problema de fondo es que no hay una estrategia de Estado. Antes lo comentaba Alejandro. No hay una estrategia de Estado. Y tiene que haber una estrategia de Estado con una regulación que responda a esa estrategia de Estado. Pero tiene que dar hueco esa estrategia de Estado a estrategias territoriales. Porque no es lo mismo Jaén o Córdoba que los picos de Europa. Y cada territorio tiene peculiaridades diferentes. Y tiene que dejar espacio para crear regulaciones territoriales propias. Y eso no ha sucedido. La normativa rural se fue generando a través de los departamentos administrativos que estaban inconexos. Y nos encontramos con un dibujo de este tipo. Es decir, la teoría... Perdón, este es el ideal. Es decir, lo primero... Hay que poner orden en esto. Lo primero debe ser la estrategia. Y para la estrategia... Es decir, saber para dónde vamos. ¿Para dónde va el medio rural? ¿O para dónde va cada territorio? Porque a lo mejor las direcciones de unos y otros por las características del propio territorio son diferentes. Es decir, ¿cuál es la estrategia? Y esa estrategia tiene que tener visión y liderazgo sobre un marco global que es un marco estatal. A esa estrategia hay que adecuar la regulación. Y la administración tiene que responder a la estrategia en un marco regulatorio pensado para esa estrategia. ¿Qué pasó? Pues lo que pasa ahora es que esto está invertido. Arriba está la regulación, que es la que manda. Se hacen las políticas, no se hacen revisiones regulatorias. Y lo que pasa es que la estrategia queda muy bien medida en metros de estantería. Pero no dejan de ser metros de estantería. Y la administración responde a la regulación sin tener en cuenta para nada la estrategia. Responde a la regulación y lo que hace es intensificar el procedimiento y está centrada en el procedimiento. Y esto es lo que hay que romper. Y es difícil, y lo comentaba Alejandro al principio, es difícil actuar con proyectos independientes si no hay una visión global y no hay una política de carácter más global que tiene que dejar espacio a las estrategias territoriales. Con este panorama, ¿qué relación tiene esto con la innovación? Pues tiene mucha relación con la innovación. A ver, la innovación, oiríais hablar del concepto este de I más D más I, de investigación más desarrollo, igual a innovación. Ya veis que está en mayúscula investigación y desarrollo y la innovación está en minúscula. Es una especie de fórmula, pero no tiene igual a qué. Resulta que es una fórmula que no dice el igual a qué. Y además es falsa. Es radicalmente falsa. Esto no funciona bajo esta fórmula. Y sin embargo, las políticas de I más D más I en este país están basadas en un concepto que es falso. La innovación y la investigación son cosas diferentes que requieren perfiles diferentes y que requieren políticas diferentes. ¿Tienen falsos comunicantes? Sí. Pero son cosas totalmente diferentes. Y sin embargo, estamos en este totón revoluto. Y a veces la innovación, que no se entiende bien, a veces parece que es un poco de ese concepto de I sin thinking, pues un poco de Open Innovation y venga, alguna startup, y hacemos un muro de cristal y ponemos unos posits amarillos que quedan muy bien. Y nos hacemos un viaje a Silicon Valley y compramos un futbolín y organizamos un hackatón. No, la innovación no tiene nada que ver con esto. La innovación es otra cosa muy diferente. A veces con esto, perdón, que paso a la anterior, lo que hacemos es jugar con ideas falsas y lo que hacemos es industrializar el humo. Y acabamos siendo unos auténticos expertos en industrializar el humo. No sé si me entendéis con lo de industrializar el humo. Y venga a contribuir a industrializar el humo. Escarbas y debajo lo del humo, despejas el humo y no hay nada. A ver, la innovación es algo que tiene que ser útil, técnicamente posible, económicamente viable y que mejora lo que ya hay. Y tiene que tener dos características. Tiene que tener riesgo e impacto. La investigación, por ejemplo, tiene riesgo, porque está jugando ahí en la frontera del conocimiento. Pero claro, la investigación, si no llega a innovación, no tiene impacto. Que dan conocimiento. Y podemos ser, tener un conocimiento tremendo, pero cada vez más pobres, porque no somos capaces de convertir el conocimiento en innovación. Porque la innovación es lo que afecta a la economía. Surge mejor de la fricción y del conflicto y de la necesidad que de los estados de confort, del consenso y de la norma. La innovación suele darse cuando hay gente que piensa de forma diferente. Cuando se conectan gente que piensa de forma distinta. Los que pensamos de forma igual, no sacamos nada diferente. Normalmente surge siempre de entornos, de ecosistemas, que se comentaba anteriormente, de ecosistemas de gente que piensa de forma divergente. Y la innovación no es solo tecnológica. La innovación es también social. Y voy a poner tres ejemplos. Bueno, luego los pongo. La relación entre regulación, que comentaba antes, y la innovación. Tiene una relación directa. La regulación es el respeto de la norma. Coño, pero es que la innovación es la ruptura de la norma. Por tanto, cuanta más regulación hay, menos espacio a la innovación. Y cuanta menos regulación hay, más espacio a la innovación. Eso no quiere decir que no tenga que haber regulación. Claro que tiene que haber regulación. Pero la regulación tendrá que dar respuesta a una dirección hacia la que queremos caminar. Es decir, a una estrategia y a una visión de lo que queremos de los territorios. Y el medio rural está muy regulado. Y esta es una de las razones fundamentales por las que la innovación, que siempre se podrán hacer cosas, pero la innovación en el medio rural es complicada porque está mucho más regulado, está hiperregulado y mal regulado. Y esto es un problema muy serio. Y se necesitan revisiones regulatorias muy profundas. No van a hacer las estrategias sin revisiones regulatorias. La innovación necesita en un territorio, cuatro contextos necesita, para que germine, para que se generen esos ecosistemas. El contexto político, el regulatorio, el administrativo y el social, social, empresarial. Y todos ellos tienen que ser proclives a aceptar lo diferente, a arriesgar, a experimentar. ¿Cuál es la situación? El contexto político está muy condicionado por el regulatorio y por el administrativo y está pillado. El contexto regulatorio, una sobredosis de regulación que campeó a sus anchas durante años. El contexto administrativo, súper burocratizado y centrado en el procedimiento y condicionado por el regulatorio. Y el contexto social, como se machacó mucho al medio rural, pues tiene resistencias al cambio. También es cierto que en esto hay héroes en el camino. Alcaldes, grupos de desarrollo local, mujeres que son piezas claves en muchos casos en el medio rural, determinadas empresas que siguen apostando por el medio rural. Claro, esos son los líderes sobre los que hay que asentarse para intentar salir a flote. La innovación en el medio rural tiene una característica casi diferente a la del medio urbano. En el medio urbano la innovación camina muy rápido, sobre todo la tecnológica, y no tiene ningún problema en machacar lo que hay. En el medio rural no puede ser así. En el medio rural hay un término, no es un término mío, es de Jaime Izquierdo, que habla de innovación retroprogresiva. Es decir, hay que partir de la realidad que hay. Y hay que tener en cuenta la cultura que hay. Y en el momento que arrancas tiene que haber poco gap entre lo que quieres hacer y el punto de partida. Porque como no arrastres a la gente a partir de la cultura local, es muy difícil hacerlo avanzar. Y esto en el medio urbano no es tan necesario. En el medio rural sí, porque la cultura rural tiende a ser también resistente. Pero porque se la forzó a esa resistencia, porque recibió un mensaje de que estaban en un entorno que se era inferior. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, con los maestros. Los maestros en medio rural, claro que hay maestros que están súper implicados y que están asentados en el medio rural. Pero hay muchos maestros que entienden el medio rural, están durante un tiempo, están un año, esperando un destino mejor. Entonces, los maestros que están en medio rural están en tiempos muy cortos y transmitiendo en currículum oculto a los críos que para progresar hay que marchar de allí. Como ellos, que ya no van a estar el año que viene en muchos casos. Y este tipo de cosas tienen su influencia en ese machaque de la autoestima que se fue haciendo a lo largo de todo un siglo. La situación podría ser peor, en el caso asturiano. Voy a poner tres ejemplos que han evitado que la situación sea peor y que son innovaciones no tecnológicas, pero innovaciones de alto impacto. El caso de Clash. La creación de Clash supuso la retención de muchos ganaderos que se quedaron en medio rural. Lo crean 3.300 ganaderos en Asturias y hoy es la mayor empresa láctea española. El caso del turismo rural. Lo que tuvo que aguantar el gobierno en los años 80 cuando se creó el Hotel Rural de Taramundi. Era súper arriesgado y no se sabía el impacto que iba a tener. Fue bien y tuvo un gran impacto porque no lo tuvo solo en Taramundi, sino que generó un modelo de diversificación económica en el territorio. El país vasco ahora mismo tiene en torno a 600, 700 entre hoteles rurales y casas de aldea. Asturias tiene 1.600. También es cierto que eso genera competencia interna, pero el nivel de calidad del turismo rural en Asturias es muy, muy, muy alto. Y el tercer ejemplo son los líderes. A lo mejor en este momento necesitan una clara reconversión. Podría ser, pero en su momento el líder fue un programa que era rupturista cuando nació hace 20 años y que tuvo una influencia, por lo menos en Asturias, yo creo que de una forma considerable. Bueno, sobre este contexto, ¿qué hacer desde la tecnología? Ya fue comentado, sin la conectividad no hacemos nada y por lo tanto la base está en la conectividad. Ahora, ¿cuál es la situación? Las tecnologías que se están utilizando, estamos mejor que hace 10 años, sí, estamos mejor que hace 10 años, faltaría más, pero queda un trecho realmente importante. Las grandes operadoras con fibra óptica llegan ya a núcleos, a villas, a cabeceras de comarca, vale. Y llegan muy excepcionalmente a núcleos muy pequeños. Por ejemplo, Telefónica, financiado por el Ministerio, pues antes del 31 de diciembre, en el caso de la comarca de La Sidra, tiene que llegar en Sariego a Berbecho, a Moral y a Pedrosa. Y en Villaviciosa, a la venta de las ranas, que imagino que esto lo conocéis bien, ¿no? ¿Hay alguno más? Ah, en Quintes también. Y llega con fibra óptica. ¿Va a seguir tirando fibra óptica telefónica? No, si no entra a la parte pública. Sin embargo, el coste de tirar fibra óptica aérea es muy bajo porque la fibra óptica está regalada. En el año 2000 valía más que el oro. Pero, hoy está tirada de precio. El metro de fibra óptica no vale nada. ¿Tenemos infraestructuras para, en lugar de soterrar, cablear? Sí. A donde llegan los enchufes, a donde llega la electricidad, puede llegar a fibra óptica. A un coste muy asequible. ¿Les interesa a las operadoras? No. Pero ahí es donde, a lo mejor, operadoras locales o la intervención pública. ¿Cómo creo que puede intervenir? ¿Qué tipo de intervención puede tener la parte pública? Negociar con Hidrocantábrico, que se aproveche la infraestructura de postes para cablear sobre esa infraestructura, tirar fibra aérea. Y eso es posible. Y yo creo que eso lo van a acabar haciendo operadores locales. El ADSL ya se estiró todo lo que se pudo estirar. En el año 99 Telefónica pensaba que le iba a durar hasta el año 2003-2004 y llegó hasta aquí. Pero no es una tecnología que se pueda ya tirar de ella. Los sistemas inalámbricos, bueno, en algunos casos están funcionando. Por ejemplo, el contrato del Principado con las escuelas rurales viene a través de radio. Un contrato que ganó Orange y va a través de radio. Pero llega a las escuelas rurales y ahí se para. No se aprovecha para, llegando ahí, poder tener una distribución también a parroquias que están cercanos. A núcleos de viviendas que están cercanos. El 4G, la cobertura es muy irregular y lo conocéis bien. No es rentable para las operadoras y no va a desplegar. El 5G, la infraestructura de 5G va a ser costosa. Yo dudo mucho que las operadoras utilicen el 5G en medio rural. No creo que esa vaya a ser la solución. El satélite, el sistema de satélite actual. Hay una empresa, Eurona, que comercializa, bueno, pero yo tampoco creo que esa, es una solución muy transitoria. Hay problemas, baja la información, pero luego la información de salida es muy lenta. Bueno, no creo que sea una solución definitiva ni muchísimo menos. Hay una red, que no sé si oísteis hablar de ella, que es Sigfox, que es una empresa francesa, es una tecnología francesa. Lo que pasa es que esta no sirve para móviles. En España es la antigua Vertis, Celnex, actualmente. Pero sí sirve para IOT, para el Internet de las Cosas. Por ejemplo, las vacas en el Suebe. Las vacas en el Suebe podrían tener en las esquilas, podrían tener sensores y geolocalizadores. Y sí que podrían estar emitiendo cada cierto tiempo información. Porque cada sensor puede emitir hasta, creo que son hasta 140 señales al día. Bueno, 140 para determinadas cosas puede estar bien. Luego, la red Asturcon de fibra óptica pública, bueno, llegó a muchos sitios y no es ninguna tontería, porque ahí está el enganche a la gran Internet y desde ahí se pueden desarrollar sistemas inalámbricos. Y luego están operadores locales como Sextaferia, que tiene valor porque en la zona, por ejemplo, toda la zona de Vía Viciosa, pero en muchas partes de Asturias, está solucionando muchos problemas. Yo soy usuario de esta red y va muy bien, pero venía de ser usuario de 4G de Onachi y de 4G de Vodafone. No tengo ni la velocidad, ni el coste, ni las posibilidades que te ofrecía. Ahora puede estar el crío jugando con el ordenador y yo viendo un partido sin que se me corte la conexión. Y además no tengo limitación de 50 GB al mes. Es ilimitada la conectividad. Bueno, yo creo que estos operadores locales están dando soluciones y creo que vale la pena. Y luego hay una solución, algo que yo creo que va a llegar, que es, se empieza a desplegar este mes en Canadá, que lo está haciendo Eldon Musk. Eldon Musk lo conoceréis por Tesla. Tiene ya los satélites fabricados y empieza a desplegar los primeros satélites este mes de octubre en Canadá. Su idea es, en cuatro años, dar cobertura global a toda la Tierra. Ya no estamos hablando de cobertura donde vive la gente. Estamos hablando de cobertura en el Pico Urriello. Bien es cierto que esto lo intentó Google hace seis años y acabó parándolo. Lo intentó a través de globos aerostáticos, pero no sé cuál es la razón, pero eso se paró. Pero no me extrañaría, no me extrañaría nada que este tipo de tecnología se acabase implantando como una solución. Pero aquí los operadores locales tienen también su función, porque los operadores locales pueden recibir la señal y ellos distribuir después a través de Wi-Fi. Es decir, que no todo el mundo tendría que contratar con Starlink, que es la empresa de Eldon Musk, sino que puede haber otros intermediarios que hagan a la última milla. Si hay conectividad, si hay conectividad es que se pueden hacer ya multitud de cosas. El Internet de las cosas es aplicada a las explotaciones ganaderas. Monitorización de ganado en el monte durante el verano, localización, registros de movimiento, detección de accidentes, problemas de enfermedades de ganado por pérdida o reducción de movilidad, detección de los niveles de estrés del ganado. Se pueden hacer muchísimas cosas. En agricultura de precisión, pues invernaderos sensorizados que recogen permanentemente variables relacionadas con la temperatura, la humedad, el pH, el estado de maduración de la fruta, detección de plagas mediante sistemas de visión e inteligencia artificial, los productos propios de un territorio, artesanales o agroalimentarios, se podrían comercializar de una forma agregada a través de plataformas especializadas. El blockchain se utilizará en trazabilidad agroalimentaria, en la SIDRA, en el FAVES. Pues en la SIDRA presentamos un proyecto la próxima semana con el Consejo Regulador de la SIDRA de aplicación de blockchain a la trazabilidad de la SIDRA. En monitorización de personas mayores a través de dispositivos conectados, servicios sanitarios basados en teleasistencia. Es decir, cabiendo tecnología las posibilidades son inmensas. Y no me alargo en ello porque fueron cosas que se han comentado. Pero sí quiero dejar claro un mensaje. Aquí la tecnología es un aliado. Y es un aliado que debe adaptarse a cada contexto. Y lo que hace es complementar el conocimiento del medio que es quien sabe realmente interpretar las leyes de la naturaleza que tiene la gente que vive en el campo. Es decir, que lo que hay que hacer es hibridarse con el entorno. Pero la tecnología no es la solución. La tecnología es una herramienta para otras cosas. Y a veces parece que la tecnología lo tiene que solucionar todo. Cuando se habla de territorios inteligentes, yo casi no me gusta nada este tipo de términos porque prefiero hablar de territorios con sentido común, que no deja de ser otra cosa que aprovechar las potencialidades que tiene el territorio. Que la tecnología es indispensable, sin lugar a ninguna duda. ¿Es suficiente? No. Por delante de ella tiene que haber otras cosas. O tiene que ir acompañada de otras cosas. Visión de futuro, estrategia, liderazgo, revisión regulatoria imprescindible y renunciable, inversión pública en el mantenimiento de servicios, políticas de vivienda, fiscalidad claramente diferenciada, incluso centros de experimentación e innovación, sandbox donde se puedan experimentar cosas diferentes, libres de regulaciones que te encorsetan. Y ese tipo de cosas hay que empezar a hacerlas y probarlas. Al final, yo creo que hay que alejarse del romanticismo decimonónico de la aldea y hay que alejarse también del ecologismo radical. Porque si aquí hay alguien que está en peligro de extinción, un animal en peligro de extinción, que es fundamental para mantener los ecosistemas, son los paisanos y los paisanes que viven en los pueblos. Y no es ni el lobo, ni el oso, ni el urugayo, que está muy bien, que hay que conservar, pero quien realmente está en peligro de extinción son los paisanos y las paisanas. Y parece que esto no acaba de calar y que hay miedo a determinado tipo de actuaciones porque, joder, que no vamos a matar el lobo. Bueno. Este es un... Y termino con esto. Este es un sistema de inteligencia artificial, que David lo conocerá bien, que estamos trabajando en él, que es un sistema de predicción de... Y ahí pongo dos gráficos. Este sistema lo que predice es, si no se hace ninguna intervención... Bueno, estoy poniendo una parte de lo que es el sistema. Si no se hace ningún cambio en las políticas, ¿cuál es la evolución de la población de la comarca de la Sidra en los próximos años? En el año 50. Le metí 31 años. Esta es la pirámide de población actual. En total, la población es de 26.800 habitantes. Aquella es la pirámide en el año 2050. Una pérdida del 36% de la población en 30 años. Con esa pérdida de población, el mantenimiento de los servicios no es válido. O establecemos sistemas correctores. Entonces, el sistema lo que intenta también es analizar qué efecto tendrían las determinadas decisiones políticas sobre el aumento o la disminución de la población. Pero no me da tiempo entrar en ello, porque si no me alargo mucho y creo que ya me alargué demasiado. Nada más. Lo dejo aquí porque no me da tiempo más. Gracias. Gracias.